Ganas de viajar, de conocer el mundo, espectacular la manera de conocer también el mundo a través de las redes sociales que tenemos la posibilidad hoy, con tantos blogs, con tantas páginas y por supuesto también con programas de televisión que nos invitan a conocer ciudades, diferentes países y en este caso desembarca en la pantalla del 7 modo Nancy Guerrero, por supuesto con la conducción de ella, Nancy Guerrero, a quien desde ya le vamos a dar la bienvenida. La recibimos con un cálido aplauso, bienvenida a Nancy. Hola Nancy, un gusto. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, qué placer de saludarlos desde Miami y tener, bueno, darle gracias a Dios por tener esa posibilidad de mostrar el programa en modo Nancy Guerrero a través de las pantallas de Canal 7, qué rico, la verdad para mí es un placer. Qué linda Nancy, bueno, en Miami, qué mejor, mira, ¿quién pudiera? ¿Quién pudiera? Que envidia te tenemos. Es un programa de Miami, ¿verdad? Mira, la realidad, hoy quería ponerme afuera en el balcón y ver la hermosura de la bahía, pero verdaderamente hoy el clima está no bien, estamos esperando una tormenta tropical que se nos está acercando y verdaderamente el clima no está como para estar afuera. No importa, Nancy. Entonces, nada. Nancy, queremos saber qué implica estar en modo Nancy. ¿Qué significa estar en modo Nancy Guerrero? Contanos. Bueno, esta idea de modo Nancy Guerrero surgió en plena pandemia, esa es la realidad, que desde aquí, donde mostramos todas las bondades, todo lo maravilloso que tiene la ciudad del sol, que, bueno, es un punto turístico que verdaderamente interesa en el mundo. Y entonces mostramos las mansiones, los autos, le mostramos su historia, que es tan rica, hay tantas cosas, incluso lugares que yo hace casi 28 años que vivo en la ciudad de Miami y verdaderamente no conocía y los conocía a través del programa porque hacíamos los informes y verdaderamente fue apasionante encontrarme con lugares tan increíbles que tiene esta ciudad y, bueno, y también, por otro lado, bueno, con entrevistas exclusivas, etcétera, y ahí surgió también mucho el interés de toda Latinoamérica y de ver qué pasa en Miami, qué se puede hacer en Miami, cómo puedo hacer para irme a vivir a Miami, qué necesito yo para irme a vivir a Miami en cuanto a papeles, en cuanto, tengo un equipo de abogados y profesionales que asesoran a la gente, que tiene intenciones de trabajar o vivir en los Estados Unidos y, bueno, realmente fue un concepto que empezamos en plena pandemia y pegó muchísimo, terminé las 100 emisiones del programa, me tomé un descansito, me fui a dónde? A Mendoza, por supuesto. A Mendoza, por supuesto, la ciudad del vino con Miami, la ciudad del sol. Esa es la idea y la propuesta que vengo a aclarar. Cuando quieran, juntémonos con Miami. No tenemos drama, te acompañamos. Yo soy Nancy por esa propuesta. Claro que sí, va a ser maravilloso juntar Miami con, precisamente, informes desde la ciudad de Mendoza, donde voy a tener corresponsales, por supuesto. Hay muchos argentinos hoy por hoy viviendo en Miami, Nancy, vos cuando salís, por ejemplo, a hacer las compras o a pasearte, cruzas con muchos compatriotas? Bueno, sí, sí, hay un grupo importante de argentinos. Bueno, algunos no son artistas, somos argentinos de carne y hueso, muchísimo. Hay una comunidad maravillosa, muy grande, aquí en Miami. Y sí, hay algunos artistas, hay algunos artistas que se han venido a la ciudad del sol, una de ellas por muchos años que vivió acá, la señora María Marta Serralima, muy amiga nuestra, amorosa. Realmente compartíamos con ella, nos juntábamos en el supermercado, venía a comer a mi casa. Bueno, así como ella, como María Marta, muchos argentinos que, bueno, prácticamente aquí es como que pasábamos a ser la embajada argentina, porque todos los argentinos que venían a Miami nos juntábamos con ellos, sí. Juntamente con mi marido, Eduardo Pérez Guerrero, que es el productor de este proyecto, de modo... ¡Ay, se trabó justo! ¡Ahí está! ¡Ahí nos vemos! ¡Se congeló un poquito! ¿Ahí? ¿Aparecí? ¡Aparecí, sí, sí! Apareciste, ya estás con nosotros. Bueno, Nancy, para cerrar, me gustaría que nos cuentes qué es lo que más te gusta de vivir en Miami y que desde ya invites al público mendocino a verte los sábados por la pantalla del 7 en este recorrido intenso, ¿no? Sí, hermoso. Esta ciudad a fondo, su cultura, su historia, su gente, sus lugares más bonitos, todo el lujo que tiene esta ciudad, ¿no? En modo Nancy Guerrero. Lo más lindo de Miami para vos, Nancy, ¿tu lugar favorito? Bueno, lo más lindo es obviamente la playa, que te puedo decir, las palmeras, el viajar mientras conduces y ves las palmeras, ese mar tan azul, la calidad de gente, la diversidad de nacionalidades, que es increíble la cultura que tiene, porque tú te encuentras con nacionalidades desde un panameño, un venezolano, costarricense, chileno, bueno, es divino. Y entonces se mezcla toda esa cultura, más la comida, más el son, los cubanos, por supuesto, que es el 90% de la comunidad de Miami. Entonces mezclar todo eso rico que tiene, tan, tan maravilloso, que a mí me encanta, la unión de culturas, mostrarlos a través de este programa que quiero llevar a partir del próximo sábado a las 15. ¡Ay, se nos perdió! Bueno, pero alcanzamos a hacer la despedida. Alcanzó, sí, sábado a las 15. Sábado a las 15 por la pantalla del 7, mirá, las imágenes ya te adelantan un poquito de qué se trata en modo Nancy Guerrero. Es mi sueño vivir en Miami, te digo. Me encantaría. Viste esos programas, esos canales de televisión latinos, porque hay mucho público latino en Miami, es lo cierto. Me encantaría ser conductora de televisión en Miami, pero no en inglés, en español. En español, aparte, ¿sabes qué? Tener una casita ahí, bueno, es mucho pedir, pero en Fisher Island, ¿viste? Que vive Oprah, Susana, Thalía, uno al lado del otro. Bueno, vos también pedí mucho lujo, yo con un departamentito más o menos. ¡Correcto! Ya que vivimos, nos vamos a lo grande, nos ponemos en modo Nancy, Clarita, y nos vamos a Miami. Yo quiero estar en modo Nancy. Quiero estar en... Hashtag modo Nancy. Le voy a hablar a ver qué tengo que hacer para estar en modo Nancy. ¡Modo Nancy! ¡Modo Nancy! ¡Modo Nancy!